De la intensidad Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve Y dejar que el recuerdo me lleve Y por allá la perder me ha abrazado al amor Mojadito de aguas del alma Y por allá la perder me ha abrazado al amor Mojadito de aguas del alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara Y en los charcos mirar en la cara O mirar en los gorriones al cielo volar Mojadito de luna o de sol Una campanita de plata A Jujuy esta samba le quiero cantar Me gusta Jujuy con todo el alma Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz No soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuanto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Un día me andas luego me olvidas Un día me andas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti Hoy soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Yo no le canto a la luz Porque alumbra nada más Le canto porque ya sa De mi lado camina Le canto porque ya sa De mi lado camina Hay unidad, vienes y te vaso Perdido en las razones Una vez como el vino Mejor cuanto más añeja Una conducta pareja hacia los buenos amigos Y son más dulce y son más dulce los higos de la higuera que es más vieja Y agrega uno ¿Por qué será que parece que voy Pandeva tu sombra? Pandeva tu sombra y creo, buena aventura Casi lo afirmo, sin casi, que es una buena aventura estar con los Quillawasi Es más, creo San Juanino por nosotros tan amado Que hizo muy bien el destino nombrarlos sus ahijados Me aparto de la poesía Siga en buena compañía Y ruego un botón de rosa para decirle a usted en prosa Que es una bella actitud Sí señor, una bella actitud musical, poética y afectiva Que los queridos Quilla convoquen tal como lo hubiera deseado Tawalpa Yupanqui Cuando los llevó por el mundo en el 70 Convoquen, reitero, altísimos valores de ayer y de hoy Como si el arte tuviera edad A realizar este compacto Que usted ahora, como en el año 2000 Dirá con orgullo y alegría Estoy con los Quillawasi O sea, en buena compañía Mire que lindo mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas La madre tierra conando el maíz Mire que lindo mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Y era que lindo su país paisano Los cuatro rumbos que le conocí Si usted lo quiere como yo lo quiero Cuando lo conozca me dirá que sí Y era que lindo su país paisano Los cuatro rumbos que le conocí Y era que lindo este país paisano Venga conmigo y no me mire así Si le han vendido una postal de afuera Mire primero lo que tiene aquí Y era que lindo este país paisano Venga conmigo y no me mire así Y era que lindo su país paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos Yo que usted lo pienso y me quedo aquí Y era que lindo su país paisano Rompa el boleto ese que tiene ahí Esta chacarera es trunca A mi vida de Santiago Vieja como los coyullos Que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto Que corre por los esteros Polvareda, vino y farra Y un canto salabinero Yo la traigo de mis pagos Donde el monte besa el cielo Ella canta en mi guitarra Y la de eso con el recuerdo Todos la llaman la vieja Que muchos me la han copiado Pero esta es la verdadera Que canta todo Santiago Bailando en el festival Como santiagueño Costumbre del pago es hacerlo sin miedo La moza más linda Ansiosa me espera Atájate que voy mi amor Con ganas de murraciar Quiero el corazón repicar El alma y enamorar Se van arrimando Otros bailarines Me comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar Y la fiesta se agrada más Con cuetes y palmas Bailando este gato estoy Como santiagueño Una niña del lugar Asoma su cuerpo En el escenario Se arma el revuelo Todo es alegría Bajo mi cielo Hay un viejo que está machado Que su concha se revolear Si tomo hasta el aclarar Y no va a quedar nomás La última vuelta Para el gato alegre Levantemos por Varedal Zapateando hasta terminar La donosa siga igual Gloreando su zarandeal Bailando este gato estoy Como santiagueño Aquí le quiero cantar A don Ponciano Luna Olvidarlo no podré Hombre, machazo y juna Aquí le quiero cantar Aquí le quiero cantar Con todo mi corazón Ya nunca lo he vuelto a ver Y él me ha dejado su adiós La fragua 7 de abril Nueva esperanza y bocón El saladillo y simbol Lloran a su trovador Dios lo tenga en su gloria Que juego yo desde aquí Hoy la doncia no duda Como llora su violín Música Hoy me puse la ropa Más divertida Del mundo entero Y todos mis amigos A mí me dicen Festivalero Hoy llegando a lugares Plazas y bares Voy conociendo Y en algún festival Yo te quiero encontrar Ser tu gran amor Festivalero yo soy Festivalero Traigo en la mochila Pasión, alegría Todo pertenece a vos Festivalero yo soy Festivalero Si vamos a pasar la día El mundo siempre te dice ok Hay motivo pa' festejar Hagámoslo en cualquier lugar Festi, 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 festivalero Festi, festi, festivalero Festi, festivalero en cualquier lugar ¡Ay! Un patio otra vez, donde alguna tonada de ayer se llevó sin perdón algún sueño cantor, donde el vino embriaga la ilusión. Este cielo y el sol, un amigo, un cantor, son su patio compadre Ramón. En las cuerdas llevaré el recuerdo, para no estar solo cuando usted me falte. Y un viento que le sople el alma, cantará tonadas para usted compadre. Y como el volancha, de mi tierra mis tolera, es esta coplita mota, son goy de mi chacarera. No hay pago como mi padre, decía un salabinero, pintando un cigarro y chana, iba a quemar tus recuerdos. Mamá vieja hacía el logro, a la manera más criolla, y al que mejor zapateaba, le daba la raspa y rolla. Con carita de horizonte, de lluvia tu corazón. Con carita de horizonte, de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina ya pasa en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oro, vel, de la boca de tinaja, a coros ofrezcanme. Telecita, 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 se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer, vuelven a caer sobre la piel, del que va esperando por nacer, estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Y se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió, perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Ayer, si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no tener. Si quedaran nuestros a seguir una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido que ayer fue negro. Tacos de engaños, escasos años, los 17 recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce nido. Vuela, vuela, vuela soñando tener un día, como todas las dichas tan merecidas. Esa que las revistas le dan envidia, mala semillas, mala semillas, mala perdidas. Vuela, 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 vuelan bien alto sus ambiciones. Sueña darle a su vida las soluciones. Desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desterrar la miseria de sus rincones. ¡Viva y veras! Escondido me han pedido, escondido te y dedar Escondido me han pedido, escondido te y dedar Escondido a medianoche, escondido a la clara Y escondido a medianoche, escondido a la clara Salí lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está pensada y si sabes querer En la fiesta de la minga, escondido he de bailar Entre repique de bombo las penas se hay de olvidar Salí lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube te está pensada y si sabes querer En la fiesta de la cegada, escondido he de bailar Escondido a medianoche, escondido a la clara La, 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 la Aunque la nube te está pensada y si sabes querer Nos vamos por esta chacarera, un agradecimiento a Patricia Palmer que estará ahí Vamos a brindarnos un fuerte aplauso por favor Víctor Hugo Godoy de los cuatro de Córdoba Está el gran autor Julio Fontana también Está Coco Díaz, por ahí anda Coco querido María Eugenia Díaz Felicidades para todos en nombre de la familia Carabajal Hasta siempre Chau, chau, chau Dice así A ver, quiero el mejor coro, eh A ver cómo se portan aquí Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidar de tus besos Déjame que me vaya a olvidar de tus besos A donde iré no importa, intenté detenerme Con tantas a veces sobras, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Y bien tu humor lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Pasando cerca el Loreto me ha llegado hasta Chacarera Churito la cajoneaba Churito la bochinchera Mi mula de entendedora la dio pa' la polvareda Churito la taloneaba en tiempo de chacarera El sonco y me golpeteaba de puro sentir hermano El canto a la que te criaste de mis queridos paisanos Bendita esta chacarera, igual que ataja camino Me sale de repente, me vuelve dentro del vino Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré 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 Noche adentro irá Vencida Vencida de amor Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré Viviré A un costado del olvido A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz Florecido Cuando llegue el alba Cuando llegue el alba Viviré 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 Me bastará A un sonro de tu boca oírte amor Y desde la distancia al infinito Te hallaré Te hallaré En cada movimiento Pendular de un triste otoño Veré todo el verano Resbalar sobre mi piel Me bastará Tan solo que aún te quiero De tu boca Se escape cielo adentro Hacia una nueva dirección Así aceptarte solo Yo comprendo esta locura Y nadie más Divulgue lo increíble De este amor Pero mira que cosa Tan graciosa es mi ilusión Yo aquí saltando sueños Y esperanzas Te lo siento Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Me juegas a la sal y apuestas con mis sentimientos Música 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 Sé que no son horas de llamar Pero moría por sentir tu voz Un instante Un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela tengo que empezar A olvidarte A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves Pero ya ves No puedo Mi amor dejar de amarte Estoy loco por ti ¿Por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré Tu recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo Música No soy más aquel No mientas más Que el amor de ayer No existe ya La flor del jardín Ya se secó Un otoño cruel Se la llevó Y lo que vivimos ayer Tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo No quiero saber No quiero saber No me andará Te conformo yo Con olvidar Y ya que el amor se apagó Del fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo ceniza Solo ceniza Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Música Tras la noche gris Alumbra el sol Alumbra el sol Un remedio hay Para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Quien te quiera bien Encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿Quién será? Tal vez Mucho mejor Que haya sido así Para los dos Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Me voy solo con mi suerte A llevar en mi recuerdo Bajo un añoso alto arrobo Cortaba el aire en pañuelos Bailando una vieja zampa Yo le entregaba mis sueños El sol es que no va a entrar De filuetas que parecían Fantasmas amarillentos Llenos de tierra y de viva Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me querías Sintiendo que me querías ¡Way! ¡Way! ¡Ay! 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 Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras Estas aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su duelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando avanzas en mis sueños Te voy a amar y me amará Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amará Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Anda en la luna Anda en la luna Anda en la luna mi corazón Loco de amor Loco de amor Se me salió del pecho y pareció No regreso No regreso Un delirante que por nombrarte Dejó esta tierra Y en las alturas Y en las alturas con las estrellas Se me quedó Anda en la luna mi corazón Loco de amor Buena fortuna me prometió Bien que cumplió Por ese beso dulce y travieso Que me encadena Mi vida entera Está a tu entera disposición Mi esperanza Anda en la luna Mi corazón Loco de amor Por ese amor Anda en la luna Mi corazón allá Anda en la luna Poco en el suelo, mucho en el cielo Por ese amor A veces pienso en que estoy perdido, amor Que no tengo corazón A veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Quiero quedarme Para saber Quiero quedarme Para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien A veces pienso si estoy Confundido, amor Y si el problema no soy Yo A veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Si quiero tenerte Para saber Si todo lo que busco está en vos Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Que tiene la chacarera Que tiene y que hace alegrar Al viejo lo hace bailar Los mudos la tararean Y los sordos se babean Cuando la sienten tocar Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día floje Deje que el suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el cremí No sueño ni la distancia Que jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido Yo añoro tu quebracha Mañana es cuando yo muera Si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Vuelve a cantar el coyullo Después de un año sin huella Vuelve a renacer El grito marrón de la chacarera Es el hombre americano Corazón en la batalla Rebelión y abrazo fuerte De parche y de madrugada Soy latino de la danza De Guevara y dictadores De quebracho y condillera De exiliados y cantones Sacarera del exilio Tan sumante es mi destino Esta copra que me lleva Descanso por los caminos Huele a pueblo el caminante Que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra Que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego Navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de greda Me despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio Genocidio de una raza En la pachamama lumbre Que enciende nuestra esperanza Chacarera del exilio Tan sumante es mi destino Y esta copra que me lleva Descanso por los caminos Muchachos Vamos muchachos Quisiera ser el tiempo Que se meten las piedras Saber que las tristezas Me buscan y no me encuentran Quisiera ser la copla De algún pobre que canta Brotar de los ceneros Con gusto a sol y a vidala Yo sé de la distancia Que se achica y se agranda Parecen los recuerdos De aquel amor de la banda Te digo chacarera Que oscura tengo el alba Camino por las noches Buscando alguna esperanza Ay, bueno Me voy hacia tus ojos Sin ello ya no veo Sin ello soy la sombra Que persigue tus destellos No culpes al destino De borrar nuestros sueños Tendremos otra vida Para volver a querernos La luz que me sostiene Cada día se aleja El cielo y el infierno Me nombran y me rodean Te digo chacarera Que oscura tengo el alma Camino por las noches Buscando alguna esperanza Porque quiero pedirte Que me comprendas Que me comprendas Linda bandeña Desde el alba aquí estoy Esperando que vinieras Desde el alba aquí estoy Esperando que vinieras He levantado un rancho En la loma alta En la loma alta Jaula de este cantor Que por tus amores canta Jaula de este cantor Que por tus amores canta En un horcón se amacan Todas mis esperanzas Y esperándote estoy Mi linda paloma blanca Y esperándote estoy Mi linda paloma blanca Por esas calles del amor Llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en flor Jazmín de luna Jazmín de luna Llevaba tu pelo Ardí en tus ojos La noche de enero Y tu vida Estalló en mi vida Corazón cediendo Vacío de amor Y poco a poco Fui perdiéndome en tu piel La serpentina La serpentina de tu boca Me atracó Como un fantasma Cruzaba los días Dejándolo todo Por sentirte mía Y en el claro perfil De tu nombre Aprendió mi sangre A nombrar el amor Debí llorar Y oí gritar Mi nombre enamorada Y fue tu voz Una caliente puñalada Que me quemó en el adiós Porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre Mi sueño de amor Celeste diosa del amor Yo te creí Con tu sonrisa Y tu cara angelica Pero es que el cielo También tiene espina Con fulgor de ángel Canto Porque lo quiso la vida Quien sabe de donde vino Desde que tiempo lo traigo Canto Andando por los caminos En pueblos grandes y chicos Que por cantar es lo mismo Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo los recuerdos del dolor Y también señal de amor Canto para marchar por la vida Y que florezca en memoria Toda tristeza escondida Canto por la palabra y el sueño Por la bondad y nobleza Con la bondad y nobleza Que tiene aún este pueblo Canto por la bondad y el sueño Traigo fuego a tu corazón También penas en el sueño También penas en esta canción De la noche de la noche De la noche que me guarda De la noche que me guarda Por todos los ausentes Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción También penas en esta canción Traigo fuego a tu corazón También penas en esta canción Traigo fuego a tu corazón Yo quiero amarte Hasta quedarnos abrazados Sin aliento Sin aliento Y que me ames Sin mezquinarnos El dulzor de un solo beso Rosa por rosa Ir deshojando los verdiles del deseo Hasta quemarnos Hasta quemarnos Sin que nos quede Ni una herida En este incendio Hasta el cansancio Te amaré Te amaré De la ceniza Volveré Y renaceré Para amar tu piel Una y otra vez Hasta el cansancio Hasta el cansancio Hasta el cansancio Corazón Encenderemos La pasión La pasión Hasta el final Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Donde la dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde la dejé Por oír Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Niña de los ojos Color de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Estas ambas De usted La hice con nostalgia De piel y de voz Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco Tan lejos que estoy Romperá la tarde mi voz Hasta el eco Hasta el eco De ayer Hoy quedándome Quedándome solo al final Muerto de sed Harto de andar Pero sigo creciendo Pero sigo creciendo En el sol Vivo Era el tiempo viejo La flor La madera frutal Luego el hacha Luego el hacha Se puso a golpear Verse caer Solo rodar Pero el árbol Reverde será Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Hoy Con el cuero Asombrado Me iré Ronca al gritar Que volveré Repartida en el aire Y a cantar Siempre Chorita Chorita mi buena musa Balanceando la pollera Bailando en la más donosa Morenita Santiago Con la chacarera Doble Se curan Todas las penas Dulce fruto de mi pago Crillita Zabagastera Boquita de rupe y tuna Juguito de salchapera Con la chacarera Con la chacarera doble Se curan Todas las penas Da gusto andar por los montes Cuando la noche despierta Besando los algarrobos Con su llovizna de estrellas Con la chacarera doble Se curan Todas las penas En Santiago del Estero La salamanca Me espera Y el sonco de jarte Quiero para cantarle A mi tierra Con la chacarera doble Se curan Todas las penas Sí Quiero bailar la samba Con el pañuelo que te robé Y andar tras tu follera Y andar tras tu follera La noche entera buscándote Y andar tras tu follera La noche entera buscándote Que tienen tus enaguas Que cuando bailo Juntito a ti Siento Siento como si andara Una cosa rara dentro de mi Suena la medianoche Suena la medianoche Una guitarra y un bambuñón Y era como palpita En la santita mi corazón Y era como palpita En la santita mi corazón Y a la que falta Y a la que falta Cada vez que te pido De que bailemos un poco más Siento que por donosa Y por airosa Me enamoras Siento que por donosa Y por airosa Me enamoras Quiero mirar tus ojos Sentir de cerca tu suave voz Y acariciar tu boca Que me provoca un queso Se van a primer ¡Vale! ¡Vale! Música Despunta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alba No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alba No tiene mujer ¡Vale! Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres Las gatas en el baile Hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gatas en el baile El gran bailarín El gran bailarín Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Indio es un manantazo abrindo junto a la antigal Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento su andar Tiene una lanza por el cardón Y a sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y allá yo lo odio su corazón Noche amiga mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida amiga Y a nadie le digas como me has visto sufrir A nadie le cuentes Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche mía Te pido que calles lo mucho que yo me entregué Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrellas Como diciendo que cada una de ellas Es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es la tristeza que sientes por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Siempre verde como arbusto Sencillo perenne soy No me guardo en los silencios Pa' que sepan que aquí estoy Tranquilo pozo va mi agua Ofreciendo su frescor Desde la copla que canto Poco yuyo madurador De mi cuero saco cajas Y tengo que reclamar Y le cuelgo una chilera Pa' que se oiga el retumbar Hasta la luna agredosa Subo en el canto Y vuelvo como en vidalas Sabia brotando No me guardo en los silencios Vivo cantando Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma, Santiago, Manta Que venga la segunda Para todos mis paisanos Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere un hermano Y cuando llega la noche Te pasa mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Compritas que van naciendo De mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma, Santiago, Manta